Seguimos en estas entrevistas del ECO de Tandil, conociendo los candidatos más allá de lo que es la cuestión política. Hoy me toca Andrea Almenta. ¿Cómo andás, Andrea? Muy bien, ¿cómo estás? La pregunta que le hago a todos, ¿nacida y criada en Tandil? Nacida y criada en Tandil. ¿Cómo fue esos inicios? ¿Te acuerdas? ¿Te dijeron dónde naciste? ¿En qué clínica? Nací en el sanatorio Tandil, en la calle México 1172. En ese momento, el 23 de agosto de 1974, en ese momento la calle México estaba cortada, por un lado por la vía del tren que pasaba, y por el otro estaban haciendo el entubamiento y éramos cuatro o cinco casitas en la manzana. A mí me parecía que vivía en el campo. Y teníamos el cable con la lucecita en la esquina, y bueno, veíamos pasar el tren, le tirábamos piedras, la calle era toda de tierra, no teníamos ni cordón, cuneta, nada. Una época muy linda la época en que me crié en ese barrio, mucha comunidad. ¿Y el colegio? ¿Qué fuiste? El colegio fui unos meses a la escuela 2, que iba mi hermana. Después fui a la escuela 47, dos años, la escuela Benito Machado. En ese momento, cuando yo iba, estaba cuatro o cinco cuadras de donde está ahora, y era de madera, las aulas eran todas de madera. Y después fui a la escuela 1 a partir del tercer grado. ¿Ahí ya hiciste todo? Ahí terminé. Egresé en el año 86 en la escuela número 1, ponía al mando el Belgrano. ¿Años complejos para la educación? Años complejos. Si me acuerdo, perdón, egresé en el 87. Si me acuerdo que la secundaria que la hice en la ENET 1, eran las primeras camadas que hacíamos mix a la escuela técnica, la escuela la empezamos por el mes de abril del 88, por ahí. No empezaban las clases, no empezaban las clases. Y yo me acuerdo que el temor ese que teníamos al cambiar de escuela, a los nuevos compañeros, y el ir, fui como tres, cuatro veces al primer día de clase y nunca estaba las puertas abiertas. Tengo un registro de ese primer día de mi secundaria, con tanto miedo por el cambio, y sobre todo una escuela de tantos varones y tan poquitas mujeres. Pero arrancaste. Pero arranqué, sí. Y la infancia y la adolescencia, ¿qué te llevó? ¿Qué hiciste de cosas diferentes por ahí en el día a día? Mi infancia, un poco, tengo registro... Mirá, del año 82 tengo un registro muy marcado, porque en la época en que empezaba la... se declaró la Guerra de las Malvinas, nosotros nos estábamos mudando porque perdimos la casa. Fue una época... Compleja. Compleja, muy compleja. Eso me marcó un poco. Nos fuimos a vivir a una casa prestada por la familia. Tenía bueno porque esa casa tenía agua caliente. Nosotros en la casa anterior no teníamos agua caliente. Cosas que uno hoy con el tiempo se da cuenta, ¿no? La importancia que tiene. Pero tengo ese registro de abrir una canilla y que salga agua caliente para bañarnos. Antes no. Mamá nos bañaba en un fuentón, ahí en la calle México. Y, bueno, mi adolescencia fue un poco dura. Papá se enfermó, así que salimos a trabajar desde muy jóvenes todos. Hice la mitad de mi secundaria de noche estudiando y trabajando. Trabajo desde los 13, 14 años más o menos. Mi mamá era docente, tenía tres trabajos. Papá murió cuando yo era muy joven. Así que, bueno, mi adolescencia fue un poco atípica. Muy atípica porque trabajaba, tenía mucho sentido de la responsabilidad. Mi hobby era muy aburrido. Leía los fines de semana. Era socia de la biblioteca Rivadavia. Iba y sacaba todos los fines de semana uno o dos libros. Y, bueno, me refugié mucho en los libros para sobrellevar un poco la realidad que teníamos, ¿no? Que no era del todo, bueno. Y Tandil también era diferente. Sí. Totalmente diferente. ¿Tienes todavía un imaginario de cómo era Tandil y en San Luis? Sí, tengo. Tengo mucho registro de la comunidad. Tengo mucho registro de cómo nos ayudaban los vecinos, cómo en el barrio nos juntábamos a jugar. Esto de la colaboración, te hacía falta aceite, te hacía falta azúcar. Y el vecino sabía si estabas afuera de tu casa cuando no tenías que estar. Y no tenías una mamá, tenías diez mamás en el barrio. Y veo como que se ha perdido un poco eso. Tengo registro de dejar a mi abuelo que tenía auto. Dejaba el auto con la llave puesta y el vidrio bajo. Se acostaba a dormir la siesta. Tengo ese registro de verano caluroso en Tandil con las ventanillas del auto abiertas para que no se concentrara el aire. Cambió. Realmente cambió mucho en ese sentido. Y esto de la cercanía. Hoy voy a donde yo vivía y me parece que está dentro de la ciudad. Y a mí antes me parecía lejísimo la casa de mis abuelos. Así que, sí, cambió mucho. Yo tengo registros de andar mucho en colectivo, en bicicleta. Y después, obviamente, que todo eso se fue desarrollando, después que terminaste el seguro del secundario, en continuar el proceso laboral. ¿Cómo fueron esos pasos? Mirá, laboralmente hice todo un poco. Trabajé en una frutería, en una fiambrería. Repartí cartas, un montón de cartas. Así que me conocí la ciudad, todos los recovecos de las direcciones, los buzones de las casas. ¿El correo o era un particular? Era un particular, era un correo privado que tenía la licitación de todo lo que era el Banco Provincia. Así que repartíamos todas las visas, todo el Banco Provincia. Yo vi, con lluvia, ahí me di cuenta lo ventoso que era Tandil, porque te volaba la bicicleta con todas las cartas, uno armaba el recorrido. Listo, olvídate. Olvídate. Bueno, cuide chicos, di clases de computación, soy técnico en computación, me recibí en la NET 1. Tengo unos registros divinos de la escuela, un orgullo de ese colegio. Y bueno, también tuve la suerte de estudiar en la Universidad Nacional del Centro. Fui ayudante alumno de matemáticas, porque siempre me gustaron las matemáticas. Y bueno, también trabajé de eso, aunque no lo podás creer. Y bueno, mi primer trabajo formal, así que recuerdo, es el de elevar. Vos sabés que yo repartía las cartas, iba y llevaba unos papelitos de FASIC a elevar. Y entraba los días de lluvia y veía a las chicas con el trajecito. Y yo venía mojada y decía, ay, yo quiero tener un trabajo de esto. O sea, mirá lo que es la ignoranza, ¿no? Claro. No, el sueño. Y el día me acuerdo que me llamaron para ir a trabajar ahí. Y el, no sé, el orgullo que sentía. Y yo quería que me dieran el uniforme. O sea, era una cosa... ¿Te lo dieron? Me lo dieron. Me lo dieron. Y bueno, o sea, esos pequeños logros, ¿no? De repente uno verse en un determinado lugar y llegar a ese lugar, porque la vida te va llevando, es como un logro. Eso para mí fue mi primer empleo formal y donde pude hacer carrera. Y conocí gente impresionante que hoy conservo de amigos. Y me permitió tener mi casa, el trabajo, crecer mucho profesionalmente como persona. La verdad es que los 13 años que estuve ahí me marcaron. Sobre todo en el crecimiento personal y profesional. Ahí el tiempo pasa y después también se constituye la carpintería y como una de las empresas pujantes. Y a vos también te empieza a picar el bichito de esta cuestión empresarial y todo lo relacionado con la política. Mirá, cuando yo estaba en Elevar con mi familia, éramos todos empleados y bueno, estábamos con nuestros hijos. O sea, yo ahí ya tenía a mi nena, que la tuve con mi primer novio, que fue a los 15 años, Mario, el papá de mi hija, estuvimos 17 años juntos. Entonces éramos todos empleados en relación de dependencia y con las limitaciones propias que eso tiene, ¿no? El poder tener una casa, el poder tener un auto, estas cuestiones que la sociedad te marca, las aspiracionales. Y uno se da cuenta que es muy difícil. Es muy difícil lograrlo con el ahorro, sobre todo en un país donde se torna todo tan impredecible. Cada elección es como tirar la perinola, ¿viste? Ganan todos, pierden todo. Parece dependiendo o volvés a empezar. Y bueno, así surgió el ponernos un emprendimiento personal. O sea, empezar de a poco. Y planificamos a ver cuál era el de la familia, el que menos riesgo corría en dejar su trabajo. Y así empezamos con mi cuñado Pedro, con mi hermano Jorge y yo. Hicimos la sociedad. Empezamos en el quincho de la casa de Jorge. Pedimos un calponcito a la vuelta de casa después. Que nos dieran unos meses de gracia para acomodarlo en una cosa muy casera, pero con mucha ilusión. Y venimos de una familia muy emprendedora. Mi mamá era increíblemente emprendedora. Ella era docente. Estudió en la Universidad Nacional del Centro. Era licenciada en Educación Inicial, además de maestra. Pero te puedo asegurar que no sé qué no hizo. Desde coser, cocinar, vender productos de los barrios. De todo para poder mantenernos. Nosotros cuatro, somos cuatro hermanos. Así que bueno, venimos de una familia donde el no se puede, no existe. No existe. Entonces, eso lo llevamos en la sangre. ¿Cómo te llevó después a todo lo que es la representación gremial, la representación empresarial? Esos ámbitos que por ahí no eran los que vos estabas acostumbrados. Mira, yo creo que lo que me terminó de hacer un clic fue cuando nosotros, llegó el momento, la última que dejó su trabajo fui yo, ¿sí? De la sociedad. Cuando ya el negocio había tomado forma, habíamos hecho una empresa constituida y bueno, me necesitaba. Me dijo mi hermano, bueno, ya te necesitamos. Ahí, bueno, empecé a trabajar yo y nos surgió la necesidad de expandirnos, irnos a una zona a la que se permitiera tener la carpintería porque el taller no lo teníamos habilitado como taller porque no se podía ir a la zona en la que estábamos. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta que había que comprar algo, instalarnos en el parque industrial. Pusimos todos los ahorros que teníamos, no nos alcanzaba. Entonces empezamos a armar una carpeta de crédito. Vos imaginate que yo vengo del negocio financiero. Sabía algo que sabía hacer, era armar una carpeta de crédito. Y después de tantas veces que me dijeron que no, que no, y había programas de Nación que me respondían después de presentar legajos. Entonces yo te puedo decir más de ciento y pico de hojas de papeles, hay otra propuesta más interesante, con algo cualitativo, ni siquiera diciéndome tenés un 8, tenés un 7. Y me encontró llorando varias veces de la frustración. Bueno, y al otro día salíamos adelante y busqué ayuda en algunos lugares, en eso fue la Cámara Empresaria, no la encontré. Entonces, en su momento, cuando logré tener esta posibilidad de acceder al crédito y todo, porque él, digamos, me lo permitió también el alma inquieta que tengo, fue ahí donde dije, bueno, así como nosotros logramos llegar, hay un montón que se quedan en el camino. Porque todas estas piedras, que tenés todo el tiempo obstáculos, obstáculos, obstáculos para el emprendimiento, no todo el mundo tiene, primero, un compañero, un socio, que lo aliente a seguir cuando estás derrotado. Y la otra, el conocimiento que te permita, digamos, sortearlo. Y así fue, como en vez de quedarme en la queja, lo que hice fue, a ver, si la organización no me había ayudado, entonces me fui a ofrecer a la organización para poder hacer esto, y así entré al espacio de mujeres empresarias con la propuesta de armar las mentorías, que era un proyecto que tenía como función esto, ¿no? A ver quiénes estaban emprendiendo y a ver cómo le podíamos dar una mano. Porque muchas veces se trata simplemente de levantar un teléfono para que te atienda alguien conocido. Más en Tandil. Más en Tandil. A mí me pasó eso. A mí me pasó eso. Yo, o sea, en su momento estaba trabado el tema del crédito, a ver cómo lo podía sacar. Había presentado papeles por dos lados. Y me acuerdo que le pregunté a alguien cómo es, y no, mirá, la persona que más influencia puede tener, naciones, Diego Bocio. ¿Quién es Diego Bocio? Y es uno que está en el ANSES, y miro, abro el diario y se venía una unidad básica a inaugurar. Y yo armé mi carpetita, me paré abajo del escenario, pasé por entre la seguridad, lo esperé que bajara, le di mi carpeta y le dije, te pido cinco minutos que la lea. Y le había hecho, la carpeta era así gorda del proyecto, le había hecho diez renglones donde contaba lo que significaba para nosotros eso, dónde habíamos quedado, nos había agarrado la devaluación en el momento. Entonces, le dije, te pido que tomes cinco minutos para leerla. Otro día después, llamada privada, bueno, había leído la nota, la carpeta y me dice, ¿qué necesitás? Y le digo, lo que necesito es que un banco, en vez de que me analicen un algoritmo frío, venga y vea lo que hicimos. Nosotros ya teníamos el galpón totalmente armado y nos faltaba la plata para comprar las maquinarias. Y bueno, nos hizo la gestión para que el Banco Nación nos recibiera junto con otros empresarios y calificábamos para el crédito Fonder, que era para la gente que no había sacado nunca un crédito y nos dio ese empujón político que necesitábamos. Así que ahí donde te digo, ¿cuánto es gestión de uno? Claro, porque en ese momento, dije, no, ya lo tengo. O sea, cuando mucho no me dejarán llegar a él, cuando mucho no mirará la carpeta, la tirará. Y bueno, encontré del otro lado una persona que se tomó cinco minutos para leerla y para darnos una mano sin conocernos, sin nada. Así que bueno. El tiempo después te llevó a participar en política activamente y a decidirte por un espacio que vos también presentaste una propuesta. ¿Cómo fue eso? Exactamente. Sí, después de estar casi seis años en la gremial empresaria, uno se va dando cuenta que vos trabajás desde lo sectorial y propones y propones, pero que la verdadera transformación se produce en el Ejecutivo y en el Legislativo. Sí o sí tenés que jugar en esa liga para transformar en grandes. Nosotros venimos de familia justicialista. En mi casa, en mi abuela, en mi abuelo comíamos con el cuadro de Evita y Perón. Todo, mi abuela decía, todo se lo debemos a ella. El día que nosotros hicimos el lanzamiento de la lista acá, vino mi tía, muy emocionante, con sus 85 años, las manos ajadas de trabajar, ¿no? Y traía el carnet del afiliado en la mano y lo abre así y me dice, mirá lo que te traje. Primer carnet afiliada, primer voto femenino. Y me dice, todo esto se lo debemos a ella, ¿no? Esto que se lleva un poco la sangre y se transmite de generación en generación. Mi familia, sobre todo la de mi abuela, era muy humilde, pero muy humilde. Eran peones de campo y, viste, en esa época se tenían como medio clandestinos los peones de campo y no iban a la escuela, nada. Y bueno, ellos lograron darle trabajo, estudio universitario a sus hijos, mandarlos al colegio privado, esa movilidad social ascendente real. Y bueno, ellos sintieron que todos se los dio Eva Perón y Perón en esa época y nos lo transmitían a nosotros. Así que estoy afiliada desde joven al Partido Justicialista. No encontré un espacio nunca ahí, no me sentí cómoda. Pero bueno, opciones hay. Opciones hay y la verdad que hace como dos años que empecé, ya en el 2017, tuve una propuesta de ir como candidata a concejal en una lista. No me sentí cómoda en ese espacio ni la forma en que trataban. No había proyecto. Lo que te ofrecieron un cargo para estar en el consejo, bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? No, no había nada. Y bueno, entonces no me sumé, porque no buscaba un cargo. Lo que buscaba era transformar. Esa era mi vocación. Y ahí me di cuenta que todos los espacios políticos estaban carentes de proyectos. Hasta incluso cuando miraba el ejecutivo local, también faltaba el proyecto a mediano y largo plazo. Estaba un poco la mirada de esto, de lo profundo y hacia dónde queremos ir. Y ahí empezamos a juntar varios, varios que pensamos este mundo ideal. Empezamos a armar el eje de la producción, que es en el que estoy, el primero. ¿Cuáles serán las falencias? El ver cerrar empresas, fábricas, que Tandil se dejó de ser industrial. Con esto sí, es cierto que está todo lo que es la parte del polo informático, pero también en el mundo hay industrias. Y no planificamos la transformación industrial necesaria para no perder el eje. Así que, bueno, en este sentido empezamos a tener reuniones. Empecé a juntarme con distintos espacios políticos, con todos. Porque en sí, en esto, si hay algo que no tengo, es rótulo. No me gusta rotular a la gente, ni decir, bueno, vos sos radical, vos sos peronista, vos sos del pro, vos sos de izquierda, de derecha. A mí me gusta hablar de proyectos. Y de qué es la mirada común que tenemos para la sociedad. Y si vos y yo creemos que lo mejor para esta sociedad es trabajar en la prevención, entonces no me importa de qué partido sos. Vamos a... Entonces con estos proyectos me fui acercando a los distintos partidos políticos. Y bueno, muchos me cerraron las puertas. Y otros como la baña y la abrió. Y otros como la baña y la abrió. En realidad, al principio estábamos con Margarita Stolviser y con Sergio Massa y con Diego Bossio. O sea, ese, digamos, el espacio con el que empecé a trabajar. Y bueno, después se sumó la baña y la coherencia, ¿no? Tratando de ser coherente. Este es el espacio que elegimos por la línea del medio. No me gustan las polarizaciones. No me gusta el estar concentrado todo el tiempo en pegarle al otro para construir. O sea, uno tiene que construir con sus propias ideas y pensando en un propositivo y no en la deficiencia del otro. O sea, la deficiencia del otro se analiza solamente para ver qué es lo que falta. O qué es lo que se está haciendo mal y que te sirva a vos para nutrir tu proyecto. Estamos como muy acostumbrados a construir desde la política pegando o que nos dé miedo o construyendo con el odio. Y eso no me identifica. Por eso es que tratando de ser coherente no me importaba de dónde se fueron mis referentes. Me quedé en la línea del medio. Y bueno, acá estoy con la baña que se mantuvo coherente en esta decisión y propuso esto de la no polarización. Faltan pocos días para las elecciones y cuando la gente entra en el cuarto oscuro, ¿por qué pensás que deben elegir la lista de consenso federal? Primero porque hoy el gran problema de la Argentina es la inflación. Lo económico. O sea, los argentinos no podemos vivir en este contexto de incertidumbre. Yo te lo digo como empresaria. O sea, el no saber, no poder, pero te estoy diciendo que no podemos predecir un mes. ¿Cuánto va a ser el ingreso que tenés? ¿Cómo vas a planificar? Eso te genera un nivel de angustia y de estrés y de parálisis. Es parálisis. Porque es como si vos no sabés si va a venir un terremoto, un huracán, un día de primavera. O sea, es terrible. Y si hay alguien que sabe sacarnos de esta situación y no necesita decir cómo porque ya lo hizo, es Roberto Alabaña. O sea, Roberto Alabaña en el año 2002 llamó a un gobierno de unidad junto con Eduardo Dualde y sacaron a la Argentina adelante de un contexto mucho más complejo que este. Entonces, yo no sé si todos los argentinos pueden visualizar, quizás algunos sí, quizás otros no, dependiendo de cómo estén dentro de su coyuntura o en la ciudad en la que estén, de que estamos. Así que te diría en terapia intensiva. Nosotros lo vemos desde el sector comercial. O sea, cada vez es menos lo que se vende. La gente ha perdido el poder adquisitivo. Dentro de las empresas estamos repartiendo miseria. O sea, uno está haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostener la planta, la gente. Porque en este momento a expedir sería lanzarlos a un mercado que tiene cada vez más desempleo y es tener más gente a la pobreza. Entonces, si hay alguien que nos puede sacar de esto es Roberto Alabaña. Primero porque tiene una mirada de integración. Sabe trabajar o ha demostrado saber dialogar con el mundo, poder hacer negociaciones de deuda. Que hay que negociar la deuda porque la deuda está en así tal y cual están los compromisos. Todos sabemos que no se puede pagar. O sea, desde el ciudadano de al pie al economista más experto. Y después, bueno, a nivel local, creo que primero que hace falta un cambio de energía dentro del gobierno. Soy republicana hasta la médula. Creo que la alternancia es lo mejor que le pasa a una sociedad. Porque lo que genera la alternancia es la renovación de ideas, la renovación de propuestas, el no quedarse quieto, el no aletargarse, que no haya corrupción. O sea, cuando vos estás mucho tiempo en un lugar, pasa eso. De hecho, las grandes empresas, los gerentes los mueven, los gerentes generales, rápido. Cada cinco años uno puede verlos en los bancos, los gerentes de los bancos los mueven. Y eso no es casualidad. Entonces, el intendente tiene que, cada dos años, como lo establece hoy, en nuestra constitución provincial, muy sabiamente, alternancia cada dos años. Yo creo que cuatro mandatos es suficiente. Soy muy respetuosa de la gestión de Miguel Lungui, pero creo que está agotada. Después, como propuesta, creo que somos un espacio de todas las personas que vienen con una... Tenemos un proyecto y con una voluntad de trabajo por la comunidad, que lo venimos demostrando cada uno desde nuestros sectores. Todos los que integran la lista, ninguno venimos de la política partidaria, pero sí desde la política social. Venimos trabajando para nuestra sociedad con vocación. ¿Y qué es lo que hace falta? Acá no venimos a salvarnos con un cargo público. Venimos, porque todos estamos convencidos en valores de qué hace falta comprometerse con la política. O sea, tenemos que dejar de quejarnos delante del televisor y salir a jugar. Salir a jugar en las grandes ligas, que es esto, que es la política partidaria. Y bueno, somos un espacio joven. No tenemos atrás nada que nos esté anclando, ni historia del pasado. Y la historia que tenemos con nuestro candidato a presidente es una historia que nos es positiva. Así que creo que somos la opción. Y si vamos a hablar con respecto, no solo a las capacidades de todo lo que tiene que ver con el equipo, creo también que es la hora de la mujer. O sea, creo que la mujer viene a generar un cambio también en esta mirada. Y esto también creo que es un activo. Tandil merece ser gobernado también por una mujer. Creo que la sociedad tandilense está preparada para eso. Muy madura y es un cambio que se viene en el mundo el darnos el espacio. Entonces, acá hay alguien que tiene las ganas, cree que está preparada, con un equipo increíble atrás que me apoya, un proyecto que nos sustenta. Así que creo que somos la opción para el 11 de agosto y para el 28 de octubre. Bueno, Andrea, muchas gracias. No, por favor, a vos. Andrea Almenta en estas charlas de ECO de Tandil.